Buenos días, vamos a colgar un vídeo desde hace ya mucho tiempo. Voy a compartir con vosotros un desayuno saludable que llevo haciendo ya casi un año, con el que en un principio me vino muy bien. Me ayudó a bajar dentro de una alimentación variada y sin comer alimentos no saludables. Me ayudó a bajar al menos una talla de pantalón y más o menos me ayuda a controlar el peso. Lo desayuno todos los días y bueno, la receta inicial se basa lo que es en harina de avena, semillas de lino, ciruelas, un yogur natural y cacao puro, 100%. Vale, todo eso se echa el yogur, se cortan las tiruelas, aunque las recomiendan dejarlas en remojo en agua caliente unos minutos y luego echarlas. Yo no lo hago, yo las troceo dentro del tupper y le echaría su harina de avena, su lino y su cacao. Todo eso se mezclaría y se prepara de un día para otro. Lo preparas tal que hoy y lo tomarías al día siguiente por la mañana. Vale, yo lo he llevado un poquito más allá, yo le meto muchos más ingredientes porque yo le incluyo el yogur, hay veces que le meto solo ciruela, cuatro ciruelas, otras veces solo le meto pasas, otras veces como ahora le meto las dos cosas. Le meto ciruelas y uvas pasas, que las tengo en estas bolsas de lino y chía, que es muy práctico por el cierre. Y bueno, como he dicho, el lino, le meto chía, la harina de avena y le meto también, le incluyo salvado de avena. Y lo último que le incluyo es el cacao 100%, ¿vale? Normalmente, pues bueno, compro en Hacendado y bueno, y si vas a dar al campo, en Alcampo tienes más variedad de cacaos. Sale algo más caro, pero bueno, la cantidad que se echa un poco de todo dura bastante. Voy a ir parando el vídeo e ir enseñando por secuencias como lo voy haciendo y como queda. Bueno, no sé si apreciaréis, voy a dar la luz para que mejore, ¿vale? Aquí tenemos, ¿veis? El yogur, lo saco entero, le procedo, le hago un corte por detrás al yogur para que caiga entero. Y el suero que lleva el yogur dentro yo se lo dejo, ya que es suero de leche. Entonces ya hemos, ya está troceado lo que es tanto las uvas pasas, las uvas pasas y las ciruelas. Entonces, tengo estos cacitos que lo he seguido consiguiendo de los botes de colágeno que tomo. Y bueno, le voy a ir echando, más o menos le he hecho cierta cantidad. En realidad, este tipo de semillas es lo que tienen, que tienen que estar en remojo un tiempo para que suelten toda su textura, ¿vale? Aquí tengo el salvado, entonces más o menos he hecho un cazo de cada, ¿vale? La harina de avena, es de lo que soy un poquito más generoso. La harina de avena es lo que le echo un poquito más, ¿vale? Y al cacao utilizo el tenedor, ¿vale? Cojo más o menos cantidad. El cacao sí es cierto que tiene que ir un poco a gustos. El cacao es amargo, ya que es puro, es un sabor amargo. Entonces, más leches, más amargo a cacao es, ya que lo que conlleva son azúcares naturales. No lleva ningún azúcar añadido, no lleva nada. Lo que lleva es el yogur, que es natural 100%, y los productos que echamos. El cacao le da un punto de amargor, si le echas mucho, está algo más amargo. Entonces, es ir probando. Bueno, voy a proceder a mezclarlo y veáis qué textura queda. Bueno, como podéis comprobar, esta es la textura con la que queda, ¿vale? Y nada, y esto, hoy día 12 de marzo del 2020, a las 10 menos 10 de la mañana, lo dejo preparado. Lo guardo en el frigorífico para el día siguiente consumir en mi desayuno. No es un desayuno súper divertido, como comerte unas magdalenas o unas tostadas y demás. Pero bueno, si tienes algún tipo de objetivo, quieres conseguir algún tipo de objetivo personal a la hora de reducir algo de peso y demás, llevando una vida saludable y cansado de no saber qué desayunar, esto es uno de los desayunos que podrías incluir. Yo ya puedo decir que alrededor de un mes, mes y pico, desayunando todos los días esto, con una dieta variada y saludable y haciendo deporte, yo bajé una talla. No bajé de peso, pero sí bajé de una talla, a mí no me interesaba bajar de peso, estoy bien con mi peso, pero sí quería ver resultados y bajar talla y efectivamente lo que es a nivel pantalón, bajé talla, talla y pico. ¿Vale? Así que nada, espero que os guste y que le deis un me gusta al vídeo y si os interesa seguir y ver la variedad de mis vídeos, aquí estamos. Un saludo y hasta el próximo.